Si alguien quiere bailar, vamos a bailar, güey, al chile No hay pedo, no hay pedo El detalle es que no me gusta que hayan cámaras, güey Porque de vez en cuando me suelto un poquito Pues sí, se ve un poquito No sé Mamadas puras mamadas Ahí me ven perreándole a A la hechicera 27478 Guión bajo sexo Y pues se ve mal, ¿no? Entonces no quiero que me agarren infraganti No es cierto Yo disfruto